A propósito del proceso de paz, le damos la bienvenida a nuestro director Gildardo Arango, quien tiene un invitado muy especial. Gildardo, buenas tardes. Sofi, gracias y buenas tardes. Sí, porque el proceso de paz que está a punto de llegar a su fin no habría sido posible, muy seguramente, de no ser por el concurso de un empresario vallecaucano. Se llama Henry Acosta Patiño y fue el hombre que puso en contacto al gobierno del presidente Santos, inicialmente con Pablo Catatumbo, y ahí se dio el origen a este proceso de paz. Doctor Henry Acosta Patiño, bienvenido a Más Pacífico. Muchas gracias, Gildardo. Buenas tardes. Muy amable. Seis años en silencio. ¿Por qué decidió salir del clóset mediático en el que estuvo durante esta mediación? Bueno, pues porque ya era necesario que se conocieran detalles. Estoy autorizado por el presidente Santos y obviamente por la delegación de las FARC, porque me sigo manteniendo como facilitador en medio de las dos partes del proceso de paz. ¿Cómo se hizo usted un hombre cercano y de confianza de Pablo Catatumbo cuando estaba en la clandestinidad para permitir esos primeros contactos? ¿Cómo fueron? Pues es largo, ¿no? Y por el programa no se puede contar largo, pero fue una cosa providencial y una cosa circunstancial. Yo iba por las montañas buscando un proyecto social y ahí encontré la guerrilla. La guerrilla me mandó donde Pablo, yo no lo conocía y ahí nos conocí. Eso fue en el año 98. ¿Por qué sí con Santos y no con Uribe, cuando se sabe que usted hizo contactos y trató de ser facilitador con los dos gobiernos en el inicio de un proceso de paz? No, no traté. Fui facilitador con el presidente Uribe en los dos mandatos de él. Se intentó muchas veces con el presidente Uribe, pero no había confianza. El presidente Uribe me insistía mucho, Henry. Usted me tiene que decir dónde el doctor Luis Carlos Recepo se va a encontrar con la gente de la FARC para yo decirle a los... Y eso es muy complicado. Eso no se puede hacer porque, pues imagínese, usted era un encuentro más que confidencial, secreto. Luis Carlos Recepo sí me decía, yo voy con Henry. Yo, presidente, déjeme ir con Henry, pero el presidente no autorizaba. Con el presidente Santos fue diferente. El presidente dijo, Henry, yo confío, yo autorizo que mi gente va y se reúna con la FARC. Y delegó a su hermano desde el comienzo y eso, imagino, generó un gesto de confianza para la FARC. Sí, indudablemente, que la presencia en los primeros dos personas que se autorizaron, bueno, los primeros tres, Fran Pérez, Sergio Jaramillo y Enrique Santos, la presencia de Enrique Santos, a mí me dijo Pablo Catatumbo, a mí me dijo Henry, el hecho de que esté el hermano aquí nos da mucha confianza de que esto va en serio. Don Henry, lo invito a conocer una encuesta hecha por el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle que revela que más de un 70% de los habitantes de municipios de Cauca y Valle apoyan el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. 335 personas de Cali, Buenaventura, Palmira, Cartago, Santander de Quilichao y Tuluá reveló que el 75% de los encuestados respalda el proceso de paz. La actitud del Valle del Cauca hacia el proceso de paz y el diálogo con las FARC es favorable y es sostenido desde el mes de febrero de este año. El 30% de los vallecaucanos ve factible la participación en política de las FARC en alcaldías y consejos municipales, destacándose el apoyo en Cali con un 54% y en Palmira con un 42%. Sorprende que los municipios de Buenaventura y Santander de Quilichao esté en aumento de la favorabilidad en la participación debido a que han sido zonas fuertemente afectadas por el conflicto. Sin embargo, ha aumentado la posibilidad de que alguna gente piense que podría votar por las FARC fundamentalmente hacia consejos o alcaldías municipales. Este dato ha venido en aumento de alrededor del 30% al día de hoy. En cuanto al plebiscito, el 43% de los vallecaucanos votaría positivamente, siendo uno de los departamentos, junto con Barranquilla, que más favorabilidad tiene hacia el proceso de paz. Yo creo que el mayor resultado de la encuesta es pensar que la paz es posible, que los datos que tenemos de alguna forma desmienten una gran cantidad de mitos en relación con que la población está en contra del proceso. En relación al conocimiento del proceso de paz, los vallecaucanos se rajaron presentando un 21% de desconocimiento, teniendo en cuenta que la encuesta se realizó entre la primera y tercera semana de junio de 2016. Crece entonces el apoyo al proceso de paz en departamentos como Vallecauca. ¿Qué va a pasar con quienes se oponen al proceso de paz, aún después de la firma de este acuerdo de cese bilateral? ¿Se van a quedar solos? ¿Se les va a agotar el discurso? ¿O habrá gente todavía para seguir ese tipo de iniciativa? Gildardo, a mí me preocupa no que estén contra el proceso de paz, sino que estén a favor de la guerra. A mí me preocupa más eso. Yo creo que la gente va a terminar aceptando que no puede haber más guerra, que aquí se necesita la paz. Yo pienso que de cindérisis, ni siquiera cindérisis política, de cindérisis humana, hay que estar en favor de la paz. Usted es economista y nació en Génova, Quindío, el mismo pueblo en el que nació Manuel Marulanda Vélez. ¿Todos esos elementos le ayudaron a acercarse un poco más a los comandantes guerrilleros? No, no ayudaron, es una cosa anecdótica. Yo nací en una vereda de Génova, en la primavera, camino a Roncesvalles. No conocí a Marulanda, sí lo quise conocer en todos los acercamientos. ¿Pero nació unos 20 años antes que usted? Bastante más. Bueno, ¿cuál fue el momento más difícil del proceso de paz? Quizá la muerte de Alfonso Cano. Bueno, usted inició gestiones en septiembre de 2010 y él muere un poco después. 4 de noviembre del 2011. ¿Cómo fue ese momento? No, no, a ver, entre que se entrega el primer mensaje del presidente Santos del 7 de septiembre del 2010, a que responden las FARC 15 de octubre del 2010, en ese lapso muere Alfonso Cano. Las FARC responden siempre. Esas son vicisitudes de la guerra y nosotros somos serios y nos mantenemos en el proceso. Los empresarios del sector cañicultor de la región anunciaron también su respaldo a este proceso de paz, confiados en que la firma de un acuerdo traerá nuevas inversiones a departamentos como Valle y Cauca. Nicolás Jiménez con los detalles. Como un hecho trascendental para el presente y futuro de Colombia, siempre y cuando no vaya en detrimento de los derechos fundamentales, la institucionalidad y la normatividad jurídica nacional, calificaron los directivos de Procaña el acuerdo de cese bilateral del fuego, firmado el pasado jueves en La Habana, entre el gobierno nacional y las FARC. Como gremio entendemos que la paz es un anhelo de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano. Lo que sí consideramos es que deben mantenerse muy claras y el proceso de paz debe garantizar que lleguemos a esa paz tan anhelada y a esos procesos respetando la institucionalidad. Los altos directivos invitaron al gobierno nacional a que se establezcan todos los procedimientos de comunicación para que los colombianos conozcan los acuerdos logrados antes de su refrendación. Tenemos la obligación de generar espacios de información para que la gente tenga la tranquilidad de abordar este momento histórico en el cual se ha metido el país. Las declaraciones fueron hechas en el marco del evento denominado Espocaña 2016, realizado esta semana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Como facilitador del proceso de paz, don Henry Acosta Patiños estuvo en La Habana en la firma del acuerdo histórico de cese al fuego que se cumplió esta semana. ¿Cómo fue la reacción de Timo León Jiménez, Timochenko, otro quindiano? Sí, Timo León es de la tabla de Quindío y bueno, este proceso de paz pasa por el Quindío en muchos aspectos humanos. No, la reacción de Timo León Jiménez fue espectacular, lo mismo que el presidente. Ambos dicen, hasta aquí éramos contradictorios, ahora nos tenemos que juntar, ambos dijeron nos tenemos que juntar para formar una nueva Colombia. ¿Para cuándo estará listo el acuerdo final? Pues yo creo que sí faltan cosas complicadas, la reincorporación, falta definir la implementación, el tribunal, yo creo que antes de diciembre me dice Timo León Jiménez, Henry, eso es antes de diciembre. Los secretos que usted no alcanza a contar aquí, ni en las entrevistas que por estos días se está entregando, se van a contar en un libro, ¿cuándo lo tendremos? Pues por ahí en unos dos meses o tres, ya el libro está terminado, estoy terminándolo, ajustándole, pero pues sí, se dan más de 300 páginas, contará detalles, como acostumbro yo, entre comillas, con fechas, horas, días, puntual. ¿Tendremos el título hoy o no? No, ya no estamos organizando el título. Don Henry Acosta Patiño, gracias por acompañarnos en Más Pacífico y por contarnos detalles de lo que ha sido su labor como gestor, como facilitador de este proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Gracias, es algo muy amable a ustedes. Mensajes de interés y ya regresamos con Deportes y otras noticias en Más Pacífico.